Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review super, super chill del Archetype Pliny de Neural de PSP. Vamos a pasar por todos los presets o por la mayoría y vamos a tratar de hacer tres sonidos. Uno limpio, una distor tranca y una distor como para solos. Así que bueno, abrimos el plugin y lo primero con lo que nos encontramos es con este ampli. Tenemos tres amplis, la luna llena, la media luna y la luna negra, que son un clean, una distor y un lead. Bien, vamos a ir, vamos a poner de vuelta default por las dudas. Esto es como suena el plugin de Stock. Sí, yo recién lo estaba probando un poquito. Y la verdad que suena muy lindo. Vamos a empezar a ver los presets. Bueno, primero es Pliny Crunch. Sí, es un Crunchy. Está lindo. Pliny Crystal Clip. Como algo muy de fondo. Me gusta. Pliny High Game. Pliny High Game. Pliny High Game. Pliny High Game. Sí, está muy lindo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pliny High Game Rhythm. Yo le pondría un poquito más de high game, pero está buenísimo igual. Y fíjense que este está hecho con el ampli, que es para lead, teóricamente. Pliny, mellow. Tiene un poquito más de compresor, esto. Electric Sunrise. Cabe destacar que acá estamos en la parte de Factory, Neural DSP. Tenemos Electric Sunrise Crunch, Intro Lead. O sea, tenemos los presets para tocar Electric Sunrise. Que yo no me lo acuerdo. No. Sí, lindo Crunchy. Tranqui. Tenemos ese delay. Este, como hacía. Lindo. ¿Cómo era? Tung, 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 Tung Bueno, igual épico Suena igual Un Trix Sunrise solo Mucho Delay Electric Sunrise, Spark No sé a qué parte se está refiriendo, pero bueno Every Piece Matters Esto es como un... Un Break Up Lead se llama Es como un limpio, pero... Que rompes y le das fuerte No sé a qué parte se está refiriendo No sé a qué parte se está refiriendo No sé a qué parte se ha refiriendo Me encanta la respuesta que tiene este plugin, ¿eh? Un clean Me encanta la respuesta que tiene este plugin. Este es el que hace... No me acuerdo cómo hace. Ahí tenemos un clean recopado. Un lead... Bueno, se entiende, ¿no? Ah, básicamente tenemos... Y acá tenemos los... Los del Pliny. No sé qué onda es. Tiene como un Decay. Suena muy lindo. Y ese está matado. Bien. Bueno, de todos los presets que probamos, yo diría que... Eh... Para un clean... Este... Creo que es el más copado. Sí. Otro que me gustó... Este, el Crystal Clean está bueno, pero es como muy... Tiene mucho arco. Este está muy comprimido. Sí. Definitivamente este es como el más... Natural, por así decirlo. Sí. 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 Obviamente que si nos vamos a la parte de efectos... Acá... Tenemos... Eh... Compresor y Overdrive. Compresor y Overdrive. Nada más. Así que... Este Clean sería... El que yo usaría... No le haría ningún cambio. Después... El... Crunch... ¿Cuál era? Este... Este está buenísimo. Sí. Lo que sí... El Gate está perfecto. Lo que sí le subiría acá... Un poquito el Gain. Y hay que ver con este Ampli. Como suena. Claro, todo lo que es High Gain es con este. Y... No lo que es... El viento. No lo que es el Sb. No lo utilizaría ahí. Bueno, como para arrancarlo. No. Bueno, eso fue todo por la review de hoy. Este es el Archetype Pliny. Espero que les haya gustado. No hice presets porque básicamente los que tiene ya son una bomba y no hace falta. Así que espero que les haya gustado. Recuerden comentar, darle like, suscribirse al canal, etc. Y nos vemos la próxima. Chau.